¿Te has preguntado cómo sabemos si un colchón es bueno? Compruébalo con tus propios ojos. Acudimos a un laboratorio especializado y usamos instrumentos de medida precisos y durmientes reales. Antes de iniciar el análisis, nos aseguramos de que su columna vertebral está sana, para que los resultados sean significativos y comparables entre distintos modelos. Los colchones se miden ya que no siempre las dimensiones reales coinciden con las anunciadas. Un cobertor especial nos permite estudiar el reparto de las presiones que ejerce el cuerpo sobre el colchón cuando descansa de espaldas o de costado. El colchón debe evacuar la transpiración para resultar confortable. La prueba se hace en una habitación climatizada a 37 grados y una humedad del 50%. Este dispositivo permite reproducir una tasa de humedad del 99%. Con un aparato de medición verificamos la cantidad de humedad evacuada correctamente por el colchón. Un buen colchón sostiene la forma natural de la espalda. Sobre los modelos analizados hacemos que descanse una persona real. Previamente les hemos insertado una sucesión de varillas móviles conectadas con un ordenador. Así calculamos el sostén que procuran. Para la prueba de envejecimiento, un rodillo de 140 kilos pasa 60.000 veces sobre el colchón, lo que simula un uso normal durante 8 o 10 años. La elasticidad es importante y se mide antes y después del envejecimiento forzado. Para descubrir la resistencia al fuego, ponemos el tapizado en contacto directo con un cigarro encendido y con una llama. Un buen colchón no debería incendiarse en ninguno de los dos casos. El interior de los colchones también se examina para comprobar hasta qué punto son resistentes los materiales y cómo sobreviven a las pruebas. En conclusión, para comprar un buen colchón no hay que fiarse de los precios o de la fama de la marca, sino de sus buenos resultados. Gracias por ver el video.